Año 97, Alexander Cerdas Arroyo Un muchachito de barrio soñando con el apoyo Decide ser un rapero famoso que por su sueño Contra viento y marea vence al fracaso sin miedo El rechazo al principio, la gente en mi no creía Pero yo siempre creí que algún día lo lograría Y en medio de la muerte sin saber no entendía Que un propósito Dios en la tierra le tenía Llevo a educadas y años escribiendo mis canciones Pasar entre los mejores y ya aprendí los motores Cosas muy buenas y malas, obstáculos por montones Pero la fe que tengo en Dios me ha dado mil de razones De seguida adelante aprendiendo de mis errores Y hoy represento a mi patria aquí en otras naciones Compartiendo mis sueños, mis metas y emociones Viviendo cada momento cuando cantan mis canciones Soy mixtape y el cantante con miles de apariciones Sonando en la discoteca, radios y televisiones Hoy entregó mil medallas, honores y galantones Al que me ha dado la vida al señor de señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!